Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y el día de hoy estamos con un nuevo juego Vamos a jugar la receta secreta de Bob Esponja Aquí estamos viendo a BobEsponja.exe chicos, que yo siento más que se parece a... El coyote del correcamino, no sé ustedes qué dicen, díganmelo en los comentarios Así que vamos a comenzar chicos Para mí se parece a Calamardo Ok chicos, hemos llegado al Crustáceo Cascarudo, acá está un cliente Ay caray, dice que me aleje de él, está de muy mal humor chicos, miren, vamos a molestarlo ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Está bien amargado Ahí está Calamardo ¿Quién es este? ¿Es Calamardo? Qué feo Calamardo chicos Dice, bienvenido al Crustáceo Cascarudo, ¿qué es lo que queremos? Pues yo quiero una hamburguesa Human Patty, Human Patty Ay miren, este es el menú, a ver, todo es lo mismo Le encargo una hamburguesa, por favor, señor Calamardo Dice que busque un asiento que pronto me la darán Ok, muy bien, muchas gracias señor Calamardo A ver, vamos a sentarnos aquí Vamos a sentarnos lejos de aquel señor porque es bien enojón Está muy... Yo creo que ha tardado mucho la hamburguesa, ahí por eso está así de enojado ¿Qué pasó? Se quedó dormido Chicos, yo creo que ya se desesperó este señor con la hamburguesa y se quedó dormido Ey, compa, levántese Ey, chicos, se quedó dormido encima de la capsule Eso parece divertido A ver, vamos a ver si ya está la hamburguesa, ¿ok? Eh, señor Calamardo, ¿ya estará mi hamburguesa? Dice que ya está casi lista pero que se ha quedado sin carne Por favor, apure ese señor Calamardo porque tengo demasiada, demasiada hambre Oh, dice que le ayude yendo al almacén por carnes Oye, pero te estoy pagando para que me hagas mi hamburguesa, no para yo trabajar en ella Oh, dice que nada más te advierto que no vayas a la última puerta del corredor ¿Por qué? O sea, me dice que no vaya y yo tengo curiosidad por ir Ok, entonces vamos al almacén ¿Y cuál es el almacén? A esta puerta de acá, ¿verdad? A ver, vamos a entrar al almacén, chicos Chacachachán ¡Hala, no! Esto se ve bien feo ¿Por qué está tan oscuro? ¿No hay un foquito por aquí o algo? Nada más con esta lámpara no hay focos, chicos, aquí Ok, tenemos que entrar a esta puerta Este es el almacén ¡Hala, está bien! Allá va Don Cangrejo, ¿verdad? ¿Esto no se abre? No, no se abre, ¿verdad? Allá va Don Cangrejo, ¡Don Cangrejo! Espérese, a ver, aquí sí se abre Vamos a ver si aquí están las hamburguesas La carne de hamburguesa ¿Qué es esto? Esta es la carne de hamburguesa ¡La hemos encontrado! Ok, chicos Vamos a ver por acá Vamos a ver si encontramos a Don Cangrejo Miren, aquí hay catsup tirada en el piso A ver, y Don Cangrejo se ha metido acá, ¿verdad? A este cuarto de aquí ¡Don Cangrejo! ¡Yuju, yuju! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Chicos, ¿qué onda? Es que te dijo Calamardo No vayas a la... ¡Ay! ¡Es verdad! Esa es la habitación en la que no puedo ir ¿Y mi carne? Ya perdí mi carne ¿Tengo que volver a bajar, Karim? Sí ¡Ay, no! Oigan, ¿pero qué le ha pasado a Calamardo? Digo, a Don Cangrejo ¿Por qué está así? Allá va, allá va, allá va ¡Ay, mamá, no! Yo nada más voy a ir por mi carne esta vez Ok, aquí está la habitación Vamos por la carne, chicos Listo, listo, listo Y ya no voy para allá A ver si le voy a hacer caso a Calamardo Listo, ya estamos fuera de peligro No sé qué le haya pasado a Don Cangrejo, eh, chicos ¿Por qué estar actuando de esa forma tan extraña? Oye, ¿qué onda con Don Cangrejo, amigo? ¿Qué le pasó? Dice, excelente Pudiste ir por las carnes Buen trabajo Dice, ahora no sé si podrás ir a la cocina Y preparar la carne La puerta está justo a un lado Ok, vamos para acá ¿Será esta de aquí? ¡Oh, estamos en la cocina, chicos! Miren, acá está el pan Aquí no hay nada Este es el refrigerador Y este es donde ponemos la carne, ¿no? ¡Uh, ya se está haciendo! Esta es la estufa de Pop Esponja, chicos Creo que ya está, ¿no? Se me está quemando ¡Ya, ya, agárrala! ¿Cómo la quito? ¿Cómo la quito? Pan, 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 pan Agarra un pan, agarra un pan Ah, tengo que agarrar un pan Ok, se me está quemando la carne, chicos Ahí está, listo Ay, me quedó un poquito quemada ¿Y ahora qué el otro pan? Y no le voy a poner lechuga, catsup, mostaza, algo, nada Ay, así no me gusta la hamburguesa Oye ¿Por qué se escucha un ruido raro? ¡Es Patricio! ¡Hola, Patricio! ¡Ah, qué caray! Tiene, ah, pero ¿por qué me está enseñando así los dientes, chicos? No, algo está pasando aquí Porque está igual de enojado que Don Cangrejo Miren, es patricio.exe Amigo, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice que me siente que disfruta de mi hamburguesa Pero, oye, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Si ahí está Patricia afuera bien enojado Bueno, me voy a comer mi hamburguesa Y voy a hacer como que no lo escucho ¡Oh, mire cómo! ¡Ah, ya me la terminé! Oye, quiero otra No llené nada Esta hamburguesa sabía a calcetines de la abuela No, es que le faltaban más complementos No estaba muy buena Estaba muy insípida Es hora de pagar Son 78.99, por favor No, hombre, está bien cara Está bien fea Ni siquiera catsup, ni mostaza, ni nada traía O sea, ¿cómo piensas que te voy a pagar eso? Dice, ah, perdón, me equivoqué Son 87.99 Oye, eso está carísimo Esto tiene que ser algún error Porque yo ordené una hamburguesa Pero, para empezar, ni siquiera sabía buena, ¿eh? ¿Qué? O sea, ahora me está cubrando 98.99 O sea, cada que le reclamo me sube el precio ¿Qué le pasa? A ver, cálmate y relájate, calamardo Porque no tengo ni siquiera 100 dólares en mi cartera Solamente traigo 35 ¿Me los aceptarás, sí o no? Dice, entonces me estás diciendo que no traes dinero para pagarla Ups, ¿me va a poner a lavar los platos o qué? Mira, te propongo a que me dejes ir a mi casa por dinero Pero nada más déjame ir Voy y regreso y te pago tu hamburguesa fea Dice, o sea, ¿qué me estás diciendo que no traes dinero para pagar tu hamburguesa ahora mismo? Ups, sí se enojó, chicos Está enojado Ya te dije que no tengo 100 en este momento Déjame ir a mi casita y te traigo tu dinero Ay, pero... Ay, pero... Ay, mamá Aquí está... Ay, no Chicos, se enojó porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿A dónde me trajo? Don Cangrejo, ¿a dónde me trajo, chicos? ¿Qué es esto? Me han cerrado porque no le pagué su hamburguesa Ay, mamá Amigo Miren quién está aquí, está Planton No, lo han encerrado aquí también junto conmigo ¿Estás bien, amigo? ¿Por qué estás atrapado aquí en la jaula? Dice que intentaba robar la fórmula secreta pero falló y Don Cangrejo lo atrapó en esta jaula Por la fórmula Me pregunta cómo quedé atrapada aquí Intenté robar la fórmula secreta No, amigo, no, yo no me la quise robar Lo que pasa es que no tenía suficiente dinero para pagar esa hamburguesa tan cara Y me encerró Don Cangrejo Y si Don Cangrejo es un descarado, dice Pero no te preocupes, amigo, que yo te voy a sacar de esa jaula Dice, no lo intentes, Don Cangrejo Ah, Don Cangrejo ha cerrado esto con un candado No creo que lo logres No, amigo, no te preocupes Ah, miren, aquí está el candado A ver, vamos a ver Este es el candado, chicos ¿Cómo lo intentaremos sacar de aquí? Para escapar de aquí necesitamos un código ¿Ya vieron? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Nada de aquí se agarra Ah, esto sí Estas son unas cajas pequeñas Pero no creo que me ayuden para mucho Acá, ¿qué tenemos, chicos? ¿Qué es esto? Son dos pelotas Tampoco creo que me ayuden demasiado, eh ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esto no, 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 no A ver, acá arriba hay una estrella ¿Para qué ser esa estrella? Pero no, no puedo saltar aquí ni nada A ver, pescado, estrella, cuadrado, círculo Ahí hay una estrella Pescado Eh, acá hay otra estrella Sí, es Ah, ya, ya, ya El número Sí, el número Ah, aquí tres pescados debe ser el número tres, ¿verdad? ¿O no? Sí Una, dos, tres Son dos estrellas Ok, dos estrellas Pero como... Ay, Y Uno, dos Ay, me equivoqué Ahí está, dos Cuadrados Cuadrados serán las cajas Sí, ¿verdad? No sé ¿Tres? A ver, yo creo que sí No, cuatro Porque en la del medio Esa, pero es su hectángulo Ah, y la que está atrás Ah, sí, sí, sí Es verdad lo que dice Karin Deben de ser cuatro Son estas tres Y la que está abajo de esa Entonces son cuatro cuadrados Ah, ah ¿No? Falta una ¿Cuatro? ¿Cuál más? Ah, ya Cinco Cinco Cinco, cinco, cinco Y círculos Aquí hay un círculo Ah, ah Esos no son Esos círculos no son Esos círculos no son, Karin Ni, también son los ojos de plantón Son los ojos de plantón No Ah ¿Cuáles círculos serán? Yo nada más veo el círculo de la puerta ¿Y qué otro? ¿Y el círculo de mi lámpara? Ah, las pelotas Son dos, 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 dos Ok, uno, dos Listo ¿Ya podré abrir la puerta o no? Sí La pude abrir, amigo Amigo, la pude abrir, la pude abrir La pude abrir No te preocupes, ahorita regreso por ti No me vayas a llevar hacia donde está lo peligroso, eh Ah Miren, chicos Esto va a funcionar para abrir allá Ok, vamos a ver si con esto podemos sacar a plantón, chicos Chacachachán No te preocupes, amigo Ya llegué Te dije que iba a venir por ti Sí, sí, lo hemos logrado ¿Dónde está? Aquí está Pensé que se había ido y me había dejado sola Vamos a encontrar una forma de salir de aquí Sí, amigo Tú no te preocupes Es que tenemos que encontrar la manera de salir de aquí A ver No, esta puerta no Esta puerta ni se te ocurre abrirla, eh O abrimos las otras puertas A ver, voy a abrir las otras puertas Porque sé que ahí está Don Cangrejo Así que no vaya a ser peligroso Vamos a abrir acá No No se puede ir A ver, vamos para acá La puerta está cerrada, chicos Tenemos que encontrar otra forma de escapar Pero no nos queda más que la puerta La de Don Cangrejo No, chicos Yo no quiero abrir esa Ay, mamá Tengo miedo ¿Cómo podemos escapar, chicos? Miren Está esta cosa de aquí Pero ¿cómo? ¿Cómo es? Yo no quepo tu cabeza Miren Está esa salida Pero no Por ahí no quepo A ver ¿Será que tengo que abrir la puerta De Don Cangrejo? Lo voy a intentar, chicos Espero que no me atrape Y me voy a encerrar Uy, mamá Me da miedo Uy ¿Mamá? ¿No se ve? Pues no es Poppy Playtime Me da miedo Ay, Karim Me está diciendo Pues no es Poppy Playtime Oye, pues ya lo jugaste Yo no sé qué vaya a pasar Ok Mi papá La bóveda La bóveda Wow, chicos Es la bóveda Y ahora aquí tenemos Que encontrar un código Para entrar por la bóveda ¿Pero cómo entramos por ahí? A ver Tenemos que encontrar Aquí algún número ¿Esto no tiene número? No, ¿verdad? Mamá ¿Cómo le hago? ¿Dónde estará el número Para eso? ¿Estará acá? Mi papá Pensó que era A ver El mismo número A ver Vamos a hacer eso Que dice Karim ¿Y si era o no era? No recuerdo A ver 3, 2, 5, 2 32, 52 32, 52 Vamos a ver Si es el mismo número Chacachachán ¿Será o no será? ¿Será o no será? Es que es el único número Que tenemos ¿No, chicos? 32, 52 Ok Creo que sí Porque las letras Son las mismas T, Y, U Y creo que eran las mismas 32 32, 32, 52 Oh, ya recuerdo Si hicieran las mismas No Ahí está Dale a ver Dice que es otra Clave para la caja fuerte Ok, chicos Pues entonces Tenemos que salir A buscar Ese código Ay, mamá ¿Me espantas, amigo? Ok, vamos a salir A buscar El código, chicos Aquí ya vimos Que no Aquí no hay nada No Vamos a ver acá Tampoco Vamos a Esta puerta Está cerrada Ay, ya se puede abrir Ya se puede abrir Entonces por aquí Debe de estar el código ¿Qué es esto? Ok Hemos entrado A la computadora De él ¿Y ahora? Eh, mi Ah Mi contraseña Nada aquí Pide una contraseña Ah, miren Hemos abierto Un enlace Enlace de YouTube ¿Qué es este video? ¿Le gusta, don Cangrejo? Este video ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿5? Es la clave, chicos 5, ¿qué más? 5, 0 50 Acuérdate, va a 50, Karin 50, 8 50, 8 ¿Qué más? 50 80 80 80 50, 89 50, 89 Ok, chicos Listo, vámonos de aquí 50, 89 50, 89 Vamos a poner la clave, chicos ¿Será que logramos escapar de aquí? 50, 89 ¿Verdad, Karin? Sí Ok, 50, 89 50 Ahí está 80 80 9 Ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahí está Oh, es la fórmula secreta, chicos Lo que hemos abierto ¿Qué se escucha? Quedó sorprendido Chicos Le hemos dado a Planto la fórmula secreta Espero que no me vayas a abandonar, ¿eh? Después de obtenerla No Ay, mamá Mamá, 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 mamá No, no, no Ahí viene, ahí viene Boba Esponja, chicos Ay, mamá Viene Boba Esponja, chicos Viene Boba Esponja detrás de mí Ay, no Yo no me la quise robar Yo no me la quise robar Yo no me la quise robar No me la quise robar No se vaya a cerrar eso No se vaya a cerrar eso Uy, uy, uy Corre, 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 corre Mamá, no quiero voltear, no quiero voltear, no Ay, no, ahí viene por acá Ay, 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 ay Mamá Corre, corre, corre por tu vida Es lento Corre por tu vida Por acá Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Ay, lo escucho muy cerquita Lo escucho Ay, no No ¿Qué? ¿Llora? Ok, vamos de nueva cuenta, chicos A oír de Boba Esponja De Boba Esponja malo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Mamá Ay, no, no, no Vine para acá, vine para acá Vine para acá No, no, no No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser ¿Y dónde está la salida aquí, chicos? ¿Cómo voy a encontrar la salida? Mamá Aquí fue donde me atrapó hace rato Uy Cuidado, Corre, cuidado, cuidado Lo oigo venir, lo oigo venir Esto es un laberinto, chicos Esto es un laberinto Lo inventen ¿Cómo voy a escapar de aquí? Mamá Mamá ¿Dónde fuiste, Corre? Ahí había un código Ahí estaban pidiendo un código Uy Uy Chicos, chicos Mi corazón palpita a mil por hora Mamá ¿Dónde está la salida? Nada más avanzo y avanzo Y no veo dónde está la salida Por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Uy ¿Qué es eso? Ay Corre, Cori Corre ¡Ay! No Ese era el final más Chicos Caí en la trituradora de carne No puede ser No, no me digan que yo soy esa No ¿Es en serio? ¿Yo soy esa? No puede ser Soy una carne Me va a comer Me van a comer Chicos Patricio me va a comer Me hicieron picadillo, chicos No puede ser No Hay un final bueno Me supongo, ¿no? Si quieren que busquemos Si hay un final bueno Dejen muchos deditos para arriba Ay, no, chicos No Yo espero que sea otro final Porque no quiero quedarme así Convertida en carne, amigos Así que, bueno Yo me despido No olviden que los quiero un montón Nos vemos en otro videito Bye, bye Bye Bye